Y el mensaje, el mensaje amplio que usted crea conveniente para quienes son sus seguidores a través de las ondas de Radio Morena para esta parte final. Y para los que no son mis seguidores también, querido amigo, porque la situación del país es trágica, es el subdesarrollo. Somos viscerales, no neuronal. ¿No? Yo puedo ser, créanme, mi objetivo no es que se imponga mi ideología, mi forma de ver las cosas. Es sacar a mi país de subdesarrollo, a la gente de la miseria, devolverle la seguridad al país, el progreso, la alegría, la dignidad. Y si eso lo hubiera hecho un gobierno de derecha, lo hubiera apoyado, como hacen los gringos que son tan prácticos cuando Franklin Delano Roosevelt, demócrata, llegó a la presidencia en el 32, 33, para reemplazar a Hoover, que era un inútil y profundizó la Gran Depresión. Danos cuatro elecciones seguidas porque lo apoyaban republicano y demócrata, porque estabas haciendo las cosas bien. Acá no, acá te odio, Correa. Prefiero que exploten los barrios, que asesinen a mis hijos, que no tenga trabajo, pero que no gane. Uy, me siento contento. Así nunca superaremos su desarrollo. Superemos ese odio con el que nos han llenado los corazones. Veamos claro, sintamos hondo, obremos recio y veamos claramente que antes vivíamos mejor y hay que retomar esa cena. Yo no soy importante. Si yo puedo servir, ahí estaré. Lo importante es recuperar esa senda y sacar al país de la miseria, de la inseguridad en que siempre hemos estado. No nos engañemos, pero se ha profundizado en estos últimos cinco años. El año 2022 probablemente será el más violento de toda nuestra historia. A esa situación nos han llevado. Entonces, por favor, a ser más sensatos, a superar el odio, a pensar no con el hígado, sino con el cerebro y con infinito amor de ser posible. Y que nos roben todo, menos la esperanza. Estos cinco años han sido desgarradores. Por supuesto, para mí. Perseguido, calumniado, difamado. Me robaron el partido político, me eliminaron la fundación que hice, me quitaron la cuenta de Facebook, me quitaron la pensión vitalicia, me embargaron mis cuentas, me pusieron placa de la infamia en el Palacio de Cardondelet. O sea, ¿quién más que yo para perder la esperanza? Destrozaron el país. Qué fácil fue destrozar. Cuántas traiciones, lo que creamos más consolidado, un sistema de justicia con mérito transparente. Se vendieron a la primera, al primer ataque de muchísimos jueces, pero que nos roben todo, menos la esperanza, porque ahí nos habrán derrotado definitivamente. Si mantenemos la esperanza, venceremos al final porque tenemos la razón, la verdad. Así que a no perder la esperanza, a votar adecuadamente el 2023, 2025 y probablemente antes y a recuperar la patria y esa senda de prosperidad, justicia, dignidad para todas y para todos. Los que están con correr, los que están contra correr, los que nos quieren y también los que nos odian. Todos somos ecuatorianos, todos merecemos el buen vivir. Un abrazo caluroso. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo a Guayaquil, a la patria entera. Muchas gracias por esta oportunidad. Han escuchado al economista Rafael.